Vamos a seguir demostrando que cae Alex Saucedo para rato. Ellos son los campeones, son las peleas que queremos, pero como dije, tenemos este compromiso primero el 30 de junio. Creo que necesitaba un equipo que estuviera más cercano a mí. Sí, pues que estuviera poco más conmigo, que le echaran más ganas. No entrenamos nada para Marie Sucre, entrenamos para el PSO y hubo muchas cosas que yo vi, que aprendí, que me ayudó a mí a mejorar como boxeador, como persona. Hay que mantenerse bien, sobre todo hasta que uno se retire, porque esto del boxeo es muy canijo y siempre hay que estar listo para lo que sea. Mi querido Cholo, un placer saludarte, hermano. Sabes que he seguido tu carrera de toda la vida y la verdad que es un placer siempre conversar contigo. No, no, es un placer para mí también. Y pues no, muchas gracias por todo el apoyo siempre a la carrera. Yo sé que desde el principio, desde cuando empezamos ahí en las carteleras de abajo. Y no, no, siempre agradecido con todo el apoyo. Con todo el cariño del mundo, hermano. Buenas noticias, el 30 de junio tienes pelea con Sonny Fredrickson. Así es, así es. Tenemos otro compromiso para el 30 de junio. Bueno, pues no, no, aquí estamos ya aquí en Los Ángeles. Hemos estado aquí por cinco semanas entrenando. Y pues sabemos que se viene una pelea dura porque es un peleador bueno, alto, largo. Y hemos estado practicando mucho, mucho para poder hacerlo de nosotros y salir con la victoria. Oye, Cholo, efectivamente pelea complicada. Un chavo que puede resultar peligroso. Y además puede resultar peligroso en lo que es esta pelea. Esta pelea que para mí significa regresar otra vez por otro título mundial. Así es, así es. Pues sí, es lo que estamos muy enfocados ahorita en volver a eso. Pero pues tenemos esta pelea enfrente. Hay que sacarla adelante, vernos bien y que todo salga bien, ¿verdad? Para seguir avanzando. ¿Qué significa para ti ser parte de este regreso histórico del boxeo? Donde sufrimos una pandemia, muchos meses la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar, nos tenía pues aterrados, pero ya, hay luz verde. Este, no, pues me siento contento de ser uno de los primeros boxeadores en estar subiendo al ring. Este, porque sé que hay mucha gente que pues está ansiosa por ver un deporte, por ver algo en la televisión. Este, y pues yo me mantuve bien durante la pandemia. Me mantuve entrenando, corriendo. Este, y pues porque yo creía que esto iba a pasar y quería estar listo para salir y darles a la gente un gran espectáculo. Oye Micholo, dejaste Big Bear y ahora estás en Los Ángeles. La gente pregunta, ¿por qué dejaste Big Bear y ahora estás en Los Ángeles? Así es, sí es, este, después de la pelea, de la pérdida que tuve con Maurice Hooker, este, me senté y pues vi las cosas como eran y, pues yo creo que necesitaba un equipo, ¿verdad? Que estuviera más cercano a mí, que, que me, sí, pues que estuviera poco más conmigo, que le echaran más ganas, que estuvieran ahí conmigo, este, y sí fue lo que tomé de las decisiones estas y, pues sí, aquí estamos con nuestro nuevo equipo y contento con las cosas que he visto y al 30 de junio vamos a demostrar todo lo que hemos estado entrenando. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate que uno revisa la división de las 140, está José Carlos y está Josh Taylor, son los campeones, pero también hay varios ahí que se van posicionando, a pesar de que son de la misma compañía, seguramente algún día te enfrentarás a José Carlos Ramírez en una pelea que la gente quiere ver. No, no, sí, como dije, esta es una pelea, pues muy importante y difícil, hay que sacarla adelante, pero, pues claro, son las peleas que queremos, ellos son los campeones, son las peleas que queremos, pero, como dije, tenemos este compromiso primero el 30 de junio, hay que sacarlo adelante y, pues, a buscar lo demás. Completamente de acuerdo contigo. Puro Meoki, Chihuahua, vecindado en Oklahoma. Esa gente bellísima de Meoki, no sabes el cariño que me siguen dando porque le dimos mucho seguimiento a tu carrera y ahí en Meoki siguen el boxeo como locos, man. Sí, no, no, están puestos, están listos para el regreso de Alex Saucedo. Este, no, como digo, siempre, pues, muy agradecido con mi queridísimo pueblo que, pues, que siempre me ha apoyado mucho, me, este, pues sí, no, me quieren mucho la gente de allá, igual que yo a ellos, este, y, pues no, se viene lo mejor, se viene lo mejor, este, y ahora sí estamos muy motivados para subir otra vez a la cima, estar en número uno y que se venga lo mejor. Oye, Micholo, déjame salirme un poquito del boxeo. ¿Qué te ha enseñado la pandemia? Porque tú eres un hombre de familia, enamorado de tus hijos. Por cierto, también saludo a tu padre, que quiero mucho, siempre está pendiente de todo lo que hacemos. Pero, ¿qué te ha enseñado la pandemia? Porque los boxeadores sacrifican mucho. Sí, no, pues, todo el tiempo que estuve ahí, estuve, pues, con mis niños, este, pasando tiempo con ellos, porque a veces vienen campamentos y pasa esto y, y tuve mucho tiempo de estar con ellos ahí, este, convivimos, este, con toda la familia, estuvimos conviviendo mucho, ah, y no, pues, el, el, el estar conviviendo, yo creo, fue lo mejor, este, el pasar tiempo con ellos, todo ese tiempo que tuvimos juntos y, pues, ah, como dije, sí, también entrenando porque teníamos que estar listos por si algo de esto pasaba. Oye, Cholo, ¿y no crees que hemos sido muy injustos al no escuchar a Dios y ser un tanto agresivos con la naturaleza? No, no, siempre, siempre, pues, este, yo creo que es algo que, que toda la gente vio, que toda la gente vio cómo cambió la naturaleza al estar, eh, al estar, pues, tanta gente metida sin, sin estar haciéndole daño a la tierra también, este, y de todos aprendió, de todos aprendió un poco y yo creo que, hay que salir mejores personas de, de esta pandemia, verdad, aprendimos, aprendimos de todo y, y pues, no, hay que, hay que echarle ganas y salir adelante. Oye, ¿qué recuerdas de la última pelea con Rob Salca? Si no me recuerdo, fue en noviembre del 2019, último combate, con este Rob Salca, por cierto, que se puso los shorts de, de la, de la, de la famoso muro y lo noqueó Vargas y después te lo despachaste tú. Sí, no, así es, este, pues, una pelea rápida, una pelea rápida, ah, en verdad yo quería, yo quería salir y demostrar lo que hemos estado aprendiendo con el nuevo equipo, los movimientos, ah, pero no, pues, la pelea no duró ni 30 segundos en el primer round, lo comencé a conectar a un gancho al hígado y, eh, pues, se acabó la pelea, pero así es esto, así es esto, eh, aquí viene otra oportunidad el 30 de junio para demostrar lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado entrenando y mejorando en el boxeo. Eh, yéndonos a una cuestión que te quiero compartir, yo sé que el entrevistado eres tú, pero esta anécdota te va a gustar y además a mí me trae recuerdos agridulces, te voy a decir por qué. Peleabas con Maris Hooker y yo económicamente no andaba bien, estaba levantando el proyecto de No Puedes Joder Boxeo, no pude ir a cubrir la pelea, pero yo andaba manejando Uber, fíjate lo que son las cosas, Uber Eats, para poder crecer el proyecto de No Puedes Joder Boxeo y me acuerdo que cuando ya llegó el momento de tu pelea, cuando yo iba a recoger comida a los restaurantes, me quedaba mucho más tiempo para poder ver tu pelea, finalmente la vi, fue una batalla que para mí ibas dominando al principio, después, como dicen, se voltea la tortilla, pero, pero, Cholo, te digo la verdad, no me perdí tu pelea, sé que aprendiste mucho de ella y los únicos que, bueno, pues la pagaron fueron los que les llegó la comida un poco tarde porque yo, antes de llevarlas, quería ver tu pelea. No, 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 muchísimas gracias, sí, no, como digo, estamos muy motivados para volver mejor que nunca, este, ojalá y se nos dé la revancha, ojalá y se nos dé la revancha, este, pues para demostrar lo que de verdad trae Alex Alcedo, este, esa noche no, no llegó el Alex Alcedo que era, pero pues así pasan las cosas, este, no hay que, hay que volver mejor, vamos a volver mejor, ojalá y se nos llegue la revancha y, pues, mejores peleas también, hay que, vamos a seguir demostrando que hay Alex Alcedo para rato. Cholo, eh, te digo, yo, yo veía las, este, los rounds, en lo que podía recogiendo comida, con el Uber, bla, 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 lo que sea, pero me parece que el primer tramo de la pelea, tú lo dominas, ¿correcto? Yo, yo, yo te vi muy bien al principio y después ya al final cambió la cosa. De hecho, hay un momento en el que para mí lo tenías, ¿no? Sí, no, no, en el segundo round, pues es que siempre yo he sido un peleador agresivo que sale con todo, a querer dar todo, pero para esa pelea, pues, hubo muchas cosas que, que, una de ellas fue que tuve que perder 50 libras en, que fue, lo que fue como 6 semanas lo que estuve en Big Bear, este, y, pues, no entrenamos nada para, para Maurice Hooker, entrenamos para el peso y hubo muchas cosas que yo vi, que aprendí, a, que me ayudó a mí a mejorar como, como boxeador, como persona, y, pues, ahorita en eso estamos, en eso estamos, en volver mejor que nunca, en demostrarles a la gente lo que en verdad traigo, y, sí, pues, fue una pelea dura también, este, que me, a, pues, fue dura para mí, por la pérdida, ¿verdad? Pero me ayudó a aprender, a aprender todo eso que, que me hizo mejor boxeador y mejor persona. Completamente de acuerdo contigo. Dices que estás en Los Ángeles, dices que estás contento, y ahora en esta nueva etapa, después del, de lo que fue esa temporada con Abel Sánchez, que fue buena y que dejó cosas, pero, pero, ¿qué, qué tanto ha cambiado ese Cholo Saucedo? ¿Qué tanto ha madurado ahora con este nuevo equipo? En el Churchill, estás entrenando, ¿correcto? Sí, estamos en Churchill, este, con los entrenadores, que viene siendo Pedro Neme, es un, es de, es de Argentina, él, y el otro entrenador es Eddie Autry, él es de ahí, de Oklahoma, también. Mira. Y, pues, no, como digo, muy contento con todo lo que, lo que han estado haciendo, han estado sacándome mucha defensa, muchos movimientos, movimientos laterales, y, no, no, pues, todo esto lo van a ver el, el 30 de junio, es otro, otro Alex Saucedo, van a ver, yo creo que nunca han visto este, este peleador, y estoy contento para, pues, demostrar eso, ojalá y no se acabe en 30 segundos como la otra pelea, y, y podremos, o que sí se acabe en 30 segundos, pues, que tiene, ¿verdad? Pero, no, no, vamos a salir y demostrar, pues, lo que verdad traemos, y, este, pues, es otra gran oportunidad de main event, de, de, de pelea estelar en ESPN, es otra gran oportunidad para demostrar lo que de veras traemos. Oye, Cholo, a la distancia, bueno, pues, a través de estas, eh, maravillas de redes sociales, y en particular Zoom, eh, pues, ya casi te veo en peso, mano, te ves muy bien, ya prácticamente, ¿no? Hoy es tu día de descanso, ¿no? Pero, pero, te ves ya muy bien. Sí, no, no, como digo, este, aprendí mucho de esa pelea, aprendí mucho de esa pelea, y, y no quiero volver a caer en los mismos, en los mismos pasos, ¿sí me entiende? Aprendí de eso, y, y, pues, no, hay que mantenerse bien, sobre todo hasta que uno se retire, porque esto del boxeo es, es muy canijo, y, y siempre hay que estar listo para lo que sea. Dicen que no se juega, ¿no? Que el boxeo no se juega. No, para nada, no, 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 ya sabes, este, es, sí, es muy difícil, y, y hay que darle con todo, porque, pues, pasan, pasan cosas así cuando no, cuando uno no le dedica todo lo que, a lo que es. Completamente. Dos cositas más, Cholo. La primera de ellas, hay un rumor, o una declaración de Roach, diciendo que no sería imposible que enfrentara Manny Pacquiao a Triple G, entendiendo que uno está en 47, el otro en 60, pero, yo creo que, obviamente, imposible, imposible para Pacquiao, no hay nada, ¿no? No, no, pues, Pacquiao es Pacquiao, Pacquiao es la leyenda, ha subido de, ha hecho todo lo que ha hecho, este, y, pues, si él quiere tomar un reto de esos, y, pues, ese es Pacquiao, es Pacquiao de tomar esos retos, y, y como lo hemos visto que algunos retos, bastante retos de esos ha ganado, si ha sido campeón otra vez, este, quién sabe, ¿verdad? Este, pues, Pacquiao es Pacquiao, y, y, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa con esa pelea. Oye, sin tirarle a nadie, porque tú sabes que soy muy respetuoso y me gusta construir, pero, mi teoría es, que Golovkin tendría a su favor la, la, la pegada, el estar, pues, tan fuerte en 160 siempre, pero yo creo que Triple G no podría con la velocidad de Pacquiao, ¿eh? No, Pacquiao es muy rápido, Pacquiao es muy rápido, este, pero no, no, pues, hay que, hay que ver la pelea, a ver, a ver cómo se, cómo se da este, porque, pues, el boxeo es, el boxeo es, cada pelea es diferente, y, pues, trae diferentes estilos, hay que, hay, yo creo que hay que ver la pelea, y, pues, esperar, esperar a ver qué pasa. Sí, 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 porque, a ver, concluyendo este tema, yo, yo me imagino que sería ya inalcanzable Pacquiao, imagínate que conquistara su novena división, imagínate, no, no, eso ya es bestial. No, sí, ya eso, pues, si ahorita con ocho, ocho divisiones que ha, que ha, este, eso es algo, es algo increíble, es algo increíble, y, pues, con algo así, pues, este, se sella ya la leyenda, lo, lo más, este, pero no, no, a ver, esperamos a ver qué pasa con eso, y, pues, le deseamos lo mejor a los dos. Bien, Cholo, finalmente, ayúdame, del boxeo actual, dame tu libra por libra, del uno al tres, ¿a ti quiénes te parece que son los tres mejores libra por libra hoy del planeta? Hoy, pues, ahorita, ahorita, yo creo que está Canelo, está Crawford, y, pues, Errol Spence también, Errol Spence, yo creo que sería uno de los, de los top tres, entre ellos tres, este, yo creo que son uno de los mejores boxeadores activos en el momento, y, este, pues, sí, esos son los, los top tres que tengo yo ahorita. ¿Los top tres que tienes? Sí, sí. Canelo, Crawford y Spence. Fíjate, me llama la atención que no incluya Salomac, el que muchos nombran como el libra por libra del planeta, pero también estoy de acuerdo con tu lista, porque finalmente, ahí está el enjuague, ¿no?, entre ellos. Sí, sí, pues, también, este, también ahí lo pondríamos en cuarto, yo creo, por el estilo, pero no, no, vamos a, yo creo, para mí son los, ahorita los boxeadores que están en, en su mejor, este, momento. Muy bien, Micholo. Y también, también pondría ahí a José Ramírez, pues, él le ganó a, le ganó a Maurice Zucker, también es uno de los peleadores, pues, que también está ahí, por eso, queremos ir a buscar esa pelea y demostrar lo que de veras traemos. Fíjate que te voy a decir algo y me llevas, perdón que me extiendo un poquito más, pero me llevas a un tema que sin querer, llegamos. ¿No te parece que José Carlos Ramírez es tan buen papá, tan buen ciudadano, tan buen hijo, todo bondad y demás, que la gente no lo reconoce y es triste, Cholo, la gente le gusta comprar, y perdón que lo diga, mucha mierda, lo malo, lo malo, y lo bueno no lo reconoce y es que José Carlos, igual lo pones a dar un speech en una iglesia y se la crees, mano, ¿me entiendes? Pero es un peleadorazo, sí, sí, no, no, por eso, por eso lo estoy poniendo ahí también, porque pues uno sabe, uno sabe lo que es y lo que se, lo que se batalla para llegar a algo así. Claro. Y pues no, no, así es la cosa y así es. ¿Verdad? Porque a ver, no sé si te da esa sensación y lo conoces bien, además trabajan para Top Rank y demás, pero yo creo que la gente debería reconocer mucho más a José Carlos Ramírez y me hago más amigo tuyo porque eres tan caballero que dices, caray, puedes ser mi rival y todo, pero José Carlos es un peleadorazo, ¿no? Sí, sí, no, pues claro, claro, así es esto del boxeo, las peleas son peleas y este, pues no, uno siempre quiere salir y ser el mejor y pues él ha demostrado con los campeonatos que ha tenido, así es que pues eso calla bocas, ¿me entiendes? Completamente, ¿qué más decir Micholo? Pues nada, te ruego un mensaje final para la gente, te esperamos pronto regresando en el Coahuilato el 30 de junio ante Frederikson, pero ¿qué le dice a la raza? No solamente la de Meoki, la de Los Ángeles, la de la República Mexicana en general y los Estados Unidos. No, no, pues muchísimas gracias por todo el apoyo y que se agarren bien porque ahora sí viene el Alex Saucedo que pues a demostrar todo, a demostrar todo y el 30 de junio vamos a, va a ser la, pues la pelea que me va a empezar a poner otra vez en los lugares número uno pues para buscar esas peleas. Bueno, Cholo, te reitero, mi aprecio, mi respeto a tu carrera y mi cariño como amigo y te ruego le mandes un saludo cariñoso a tu jefe que siempre está pendiente de todo lo que hagamos. Dale un abrazo a tu jefe también, por favor. Sí, claro, de su parte y muchas gracias Ernesto. Y arriba Meoki. Así es, arriba Meoki. Cuídate mucho, hasta luego, gracias. Gracias por el tiempo, mano, cuídate. Igual, gracias. Bye, bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!